Quiero agradecer a los responsables del Grupo Valoriza... ...que nos hayan invitado a visitar su planta... ...desde la Junta de Andalucía tenemos mucho interés... ...en conocer cuáles son sus demandas, sus necesidades... ...y es que además desde un punto de vista muy amplio... ...hoy me acompaña el delegado de Medio Ambiente... ...responsal del Ayuntamiento también de Medio Ambiente... ...y los propios técnicos de la Junta de Andalucía... ...nosotros necesitamos conocer sus demandas... ...y también lo que tiene que ver con el punto de vista... ...de los recursos humanos, si hay que formar a gente... ...especializada para trabajar aquí, qué perfiles necesitan... ...pero sobre todo queríamos conocer el funcionamiento de empresas... ...que son fundamentales para el ciclo de lo que es el olivar... ...tener en cuenta la importancia que tiene... ...el sector del aceite en nuestra provincia... ...y que se genera un problema medioambiental... ...con los residuos de la almazara... ...en esta planta se recoge de más de 40 almazaras... ...esos residuos que son necesarios... ...pero es que ellos además los convierten en energía eléctrica... ...y devuelven a la naturaleza... ...energías que son perfectamente renovables... ...y que como decía esta mañana también estamos intentando conseguir... ...aportar en torno al 25% de la energía que consumimos en Andalucía... ...que sea totalmente renovable... ...conseguir que haya menos consumo de carbono... ...en torno a un 30% menos... ...y bueno, que este ciclo se complete... ...yo creo que es uno de los mejores escaparates... ...de lo que es el aprovechamiento de la biomasa... ...sabéis que tradicionalmente cuando llegaba la época de febrero-marzo... ...se acababa con la recogida... ...veíamos esa hoguera en el campo... ...y cada vez eso, si os dais cuenta, se ve mucho menos ¿no?... ...se está trabajando de forma diferente... ...porque es mejor para el suelo... ...con la pica que se hace de esa poda... ...y que se deja en el propio territorio... ...o bien abasteciendo a empresas como las que tenemos hoy aquí... ...del grupo Valoriza... ...para que todo se convierta de nuevo en generación de energía. ¿Qué tipo de apoyo se refiere a algún apoyo de la administración? Bueno, estamos en un momento muy bueno para apoyar a las empresas... ...especialmente en Andalucía y en la provincia de Jaén... ...con apoyos específicos que son solamente de esta provincia ¿no?... ...cualquier proyecto que ellos presentan, lo valoramos... ...tiene toda la garantía de ser ayudado por la Junta de Andalucía ¿no?... ...en este momento tenemos la máxima intensidad de las ayudas... ...tenemos el marco abierto... ...y las ayudas pues llegan al 40% de a fondo perdido... ...pero es que también estamos trabajando con los bonos de empleo joven... ...para esta empresa, para cualquier empresa que genere un empleo... ...si es una persona menor de 30 años la que se contrata... ...recibirá una ayuda de 8.000 euros a fondo perdido... ...por un año solo de contrato... ...tenemos ayudas para los menores... ...porque estamos con los planes de garantía juvenil... ...pero también para personas que tengan cualquier edad... ...hay ayudas por la creación de empleo estable... ...incluso para mayores de 45, de 55... ...hay programas específicos también... ...todo eso lo hablamos con ellos... ...y ellos nos cuentan y como digo creo que estas reuniones... ...pues siempre son bastante productivas. Bueno, tiene que crecer sin más remedio ¿no?... ...los objetivos los manda la Unión Europea... ...está claro que además cada vez la sociedad... ...más concienciada tenemos que ir a esa economía circular... ...en que los productos vivan mucho tiempo... ...y puedan hacer varios ciclos... ...y aquí de nuevo a lo que ya era un residuo... ...se le vuelve a dar vida... ...produciendo energía que además es una materia renovable... ...con todo eso pues cada vez el uso del carbón es menor... ...el uso de materiales que no son renovables ¿no?... ...como puede ser el uso del plástico, del petróleo... ...y por supuesto que tienen futuro... ...con ayudas específicas que tienen... ...desde la Consejería de Medio Ambiente... ...y con líneas claras que nos marcan un objetivo desde la Unión Europea. ...procesamos alrededor de 200 millones de kilos... ...de residuos de oliva al año... ...una segunda planta que es una cogeneración para secado... ...que sirve para producir electricidad... ...alrededor de unos 25 megavatios a la hora... ...y una tercera planta que produce electricidad... ...unos 15 megavatios a la hora... ...utilizando residuos de tipo orujillo... ...y podas de olivo y forestal... ...destinadas a producción de energía eléctrica. Hay unos 50 trabajadores de plantilla... ...más empresas auxiliares. Esta empresa empezó en 2008... ...la primera de ellas, la orujera... ...en 2009 la segunda cogeneración... ...y en 2010 la generación con biomasa. ¿Y el objetivo? El objetivo de la empresa es pues... ...aprovechar o dar una salida viable... ...para aprovechar los residuos de producción del aceite... ...y producir energía renovable con ello. Sí, bueno, trabajamos con almazaras... ...apresionadamente unas 40... ...recogemos el residuo de unas 40 almazaras... ...y bueno... ...no te puedo decir más... ...también trabajamos, perdona, con extractoras de aceite... ...extractoras químicas que están cerca... ...a nuestra localización. ...a nuestra localización. ¡Gracias!